La recaudadora de rentas del Estado de Playas de Rosarito, Juana Guadalupe Ramírez Rojas, nos habla un poco acerca del éxito que ha tenido el programa de regularización de placas americanas y también invita a aquellos que no han realizado el trámite a que se acerquen a las oficinas, puesto que este programa se encontrará solo hasta el final de este año. Pues aquí Rosarito creo que es un punto en donde se saturan muy rápidamente las citas, ahorita ya está todo lleno, al parecer solo tenemos disponibles el 18, 19 y 20 de diciembre, pero hay que esperar a que el sistema abran y puedan generar las citas. Nos comenta que este programa ha tenido bastante éxito dentro de la comunidad rosaritense, puesto que varios de los pobladores contaban con vehículos de origen americano, debido a la localización fronteriza de la ciudad. En todo el proceso que llevamos de la regularización de junio a la fecha, alrededor de 16 mil vehículos se han regularizado y se han emplacado aquí en Baja California. También hace hincapié en los beneficios que genera el regularizar las placas americanas. El principal beneficio es tener su vehículo en regla, que traiga placas para que no se los estén quitando, que puedan transitar libremente en el municipio o en el estado, o de hecho a nivel nacional, porque son placas nacionales las que se les entrega. Y pues es un beneficio para cada familia rosaritense, para que tengan un vehículo en que moverse y que esté regularizado. Y le da un mensaje a aquellos que habían realizado su cita y no pudieron acudir, comentándoles que por favor se acerquen a las oficinas, con la intención de no perder el dinero que ellos recabaron para la cita. Con la misma cita que ya tienen agendada, con esa misma cita se les atiende. Aquí nosotros reagendamos el día nada más de atención. Estamos trabajando de lunes a sábado. Y el pago es única vez en el proceso, solamente es un pago de 2.500 pesos, que con ese pago tiene vigencia todo el año hasta que termine el decreto. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.